Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hoy martes, martes 16 de febrero, eso es el Rumbo de la Tarde, con Leila Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía, estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Rumba 98.5, estamos también en Premium 101.1 para todo el Cibao, estamos en www.paratodoelmundo, estamos ahí en el website rumba985985fm.com, estamos en YouTube donde pueden no solo escucharnos, sino también vernos en el canal de Rumba 98.5, nos busca por el Rumba de la Tarde, y nos acompañan también en la producción Olga Almanzarí, en los controles, Gabriel Dávila, Miguel y Valentín se reintegra que estaba en sus compromisos laborales, pero ya regresa con nosotros, Valentín, Chacho. En una dualidad de situaciones, Leila, porque debo ser honesto con el público, yo estoy rebasando el maldito COVID, y me excusan que a mí no me trató nada bien, me dio como se da. Quizá me faltó uno o dos sintomitas por ahí, pero la generalidad de las cosas que se dicen, lo diabólico que es, lo maltratador que es, yo doy testimonio de eso, e insto al pueblo dominicano a que se vacune. Yo no estoy dentro del personal de salud para no ser el primero, pero yo creo que hay que, definitivamente hay que buscar una solución al problema del COVID, esto no es fácil, es una realidad, y a cualquiera le puede dar un no-down. A mí no me dio no-cao, no-cao sería ya, don Miguel que sabe de boxeo, no-cao es definitivamente pérdida del juego y pasar a una mejor vida. Pero me dio un no-down. Muy fuerte. Bueno, pero lo más importante es que está de regreso. Sí, sí. Está de regreso con... Medianamente, medianamente, don Miguel, porque todavía... Nosotros no queríamos decirlo porque nosotros queríamos esperar la oportunidad de que tú lo dijeras, porque tú eso es algo que... Y yo se lo agradezco porque ciertamente yo... Si no habíamos consultado contigo, si debíamos decirlo. Hay muchas personas en mi familia que tienen cierta edad... Hay un problema con tu internet, Valentín. Se está cortando. En lo que tú resolviste el problema del internet, bueno, reiterar eso, Miguel, que no queríamos decirlo, respetando la privacidad, pero ya que él lo dijo, bueno, Valentín estuvo afectado de COVID y está ya mejor. Todavía sus test no han dado negativo, ¿eh? Él dice que se va a vacunar, pero él está en la última fase de vacunación. Sí. Por razones de edad y porque es de los jóvenes de 30 a 49 años. Así es. De manera pues que... Bueno, yo me alegro muchísimo de tener a mi amigo, mi querido y admirado amigo Valentín Medrano, de vuelta en casa, como se dice, ¿no? Ajá. Y esperamos que el COVID, que haya superado el COVID y que lo poco que le quede, que lo agarre por el cuello y lo estrangule y le haga saber de quién se trata y a quién se atrevió a atacar. Bueno, mire, esa cosita es imperceptible a los ojos del ser humano. Es algo que hay que buscarlo microscópicamente, si acaso, ¿verdad? O sea, pero ese era más duro que Mike Tyson. Él se atrevió porque él sabía que podía atreverse. Yo traté de hacer, en el lenguaje vocístico, mi querida Leila, se le dice un güévere. Intentar, digo, aquí en República Dominicana, no sé cómo lo llamarán a nivel internacional, tratar de evitar el golpe. Hice todo lo posible, usé mascarilla doble, usé lentes, usé guantes al principio, después dijeron que no, que no era lo más susceptible, me lavaba las manos, hacía toda la personalidad que había que hacer al llegar de la casa. Trataba de no exponerme, no sé por dónde vino, sé que fue en una audiencia. Probablemente. Sí, que fue en una audiencia por lo que sentí al otro día. Fue el único momento de exposición y al otro día sentí inmediatamente, prácticamente al otro día, dos días, sentía los efectos. No sé por dónde llegó, pero llegó. Y le digo una cosa, don Miguel, Leila, y al pueblo dominicano, esa cosita pequeñita, esa cosita imperceptible a los ojos del ser humano, da duro. Da verdaderamente duro. Y hay que tratar de evitar eso. Hay que evitarlo. Póngase su vacuna. Yo he visto la campaña que usted está haciendo. A favor de la vacuna, don Miguel, y me sumo a ella, porque realmente es muy necesario hacer conciencia de la necesidad de asumir el rol ciudadano. A propósito de esa campaña de Miguel, y de que tú te sumas, y eso que tú estás diciendo, hay una crítica que yo quiero hacer, y espero que ustedes me acompañen en esto. Miguel, sobre todo tú que eres periodista, y un, o sea, de profesión, porque Palentín y yo no somos periodistas de profesión, nosotros somos abogados. Y yo sé que tú eres un periodista que ha sido crítico con aquellos que ejercen mal el periodismo, y con la prensa cuando se equivoca, ¿verdad? Yo no sé qué le pasó a Diario Libre con esto, pero lo que hizo hoy con ese tema le hace mucho daño al país y a los que estamos tratando de que la gente se vacune. Cuando hizo la publicación hoy de los primeros en vacunarse y de la campaña Vacuna TRD, ¿la foto la viste? Sí, publicó fotos que... La foto que publicó para acompañar la noticia, Valentín, de todas las fotos que pudo haber tomado, supuestamente para motivar a la gente, la única foto que tomó para la portada de esa información fue la foto en la cual la señora militar a la que estaban vacunando parece que le tenía miedo a las agujas, no sé por qué la reacción, si la vacuna pica, quién sabe, como muchas inyecciones pican, muchísimas, tenía una cara como, ajá, como dice Olga, que parecía que estaba dando a luz, pues habrá miedo a las agujas, por mil razones pudo haber sido, por mil razones, pero la cara parecía que estaban dando una apuñalada o que estaba dando a luz. Entonces, con esa foto de horror fue que ellos acompañaron la noticia. Entonces, te imagino que eso provoca. Espera, don Miguel, dos segundos, don Miguel, para decirle lo siguiente con respecto a eso. Yo me voy a vacunar, pero yo pongo mi cara de horror ante cualquier inyección. O sea, a mí me la van a poner y yo voy a hacer ese mismo cara de parto, como dice Olga. Sin embargo, yo estoy consciente de la necesidad de ir a inyectarme, a ponerme la vacuna para no ser tampoco un poco infeccioso. Porque tú sabes lo duro de esto, es tener que mantenerte lejos de todas las personas que tú quieres. Aislado, preso, en tu propio caso, un espacito pequeño. Adelante, don Miguel. El COVID-19 ha demostrado que la vida es un azar y que puede contagiar a cualquiera el menos esperado. Y a veces saluda con mucho dolor, como ha sido el caso de Valentín. Yo me voy a vacunar cuando me toque, si me toca. ¿Se le toca el primer grupo? No, no, yo estoy en el segundo. Segunda fase. Segunda fase. Sí, segundo. En el IC, tengo uno C. Primero, por la edad. Mi edad, yo soy muy avanzada de edad. Yo doblo en edad, Leila, por ejemplo. Lo doblo en edad. Soy hipertenso. Soy diabético. y a mí me, yo creo que me atacó a mí, pero mi esposa dice que fue una neumonía. Yo pude, yo pude superarlo. Fue, comenzó a darme escalofrío un día después de yo haberme echado a una piscina que estaba muy fría el agua. Pero tú te llegaste a la prueba, Miguel. Sí, la primera prueba me dio detectado, pero la segunda me dio negativo. es decir, usted los tuvo. Claro, pero, pero lo que quiero decir es que afortunadamente si fue el COVID, yo no tuve ninguno de los síntomas conocidos del COVID, lo que evidencia. Yo no perdí el paladar, no perdí el sentido del olfato, no, 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 no tuve dolores de cabeza intensos, no tuve fiebre. Porque no todo el mundo le da igual. Exactamente. A mí me dio lo que dicen que es asistomático, no sé si eso es una versión del asistomático. Sí, claro. Pero yo lo que quiero decir es que quizás yo tenga la obligación por razones de supervivencia de vacunarme. Yo no voy, yo no voy a averiguar, a preguntar qué vacuna es, si es la China, si es la India, si es la de Moderna, si es la de Pfizer. Ellos me van a entregar, según leí el protocolo, me van a entregar un documento que cuando me toque la segunda, la segunda vacunación, yo tengo que presentarlo para que me repitan la misma vacuna. Porque tengo entendido, porque le he preguntado a algunos médicos que si tiene sentido o tiene el mismo efecto tú vacunarte una primera con una y la segunda con otra y es preferible hacerlo siempre con la misma. Pero de todas formas, yo le digo a la gente que tiene miedo, porque el doctor Joubert me dijo una cosa que a mí me causó mucha hilaridad, pero que es muy típico del gobierno. Dice él que cuando él está cansado de vacunar, porque él es un homólogo y él me vacunó a mí de la influencia de la neumonía en diferentes oportunidades. Y es un médico que yo quiero mucho, que quiero mucho, no solo que lo estimo, que quiero mucho, que en momentos muy difíciles ha estado siempre al lado mío y al lado de mi familia. Entonces yo tengo una deuda de gratitud con él. Y él le dice, mira Miguel, aquí los dominicanos cuando yo lo voy a vacunar, que se van a vacunar contra la influenza, contra cualquier cosa de esas que uno vacuna, contra el polio, contra ese túnel. Lo primero que me pregunta, ¿va a doler? ¿Me voy a enfermar? Y la segunda pregunta es típico, ¿se puede beber? ¿Se puede beber? Y se puede beber después. Claro. Después que chequen a uno. Y desde que le recetan cualquier medicina. Pero entonces yo le voy a decir, yo le voy a decir a mucha gente, si usted le tiene la preocupación porque no va a poder beber, se vacune. Bébase cinco días antes, todo lo que usted se va a beber en una semana. Y entonces se vacuna. Y ya, señores, vacúnense. Vacúnense. Te digo algo, a los dos y al público. Yo, a diferencia de mucha gente y del mismo gobierno, no me siento tan preocupada por ese porcentaje del 40%, según las encuestas y el mismo gobierno que dice que no se va a vacunar. Y no es restando la importancia, pero te digo por qué no me siento, les digo por qué no me siento tan preocupada. Creo que con el paso del tiempo eso va a bajar por lo siguiente. Primero, yo entiendo perfectamente el escepticismo inicial, inicial. Es algo nuevo, el COVID es nuevo, la vacuna se hizo rápido, la gente al principio tiene cierta aprehensión, pero yo creo que a medida que se vayan poniendo vacunas a la primera línea de defensa, que la gente vaya viendo que las vacunas son una realidad, que a los médicos se le ponen, que a los militares se le ponen, que a los policías se le ponen, que no pasa nada, que nadie se convirtió en dinosaurio, que nadie se convirtió en extraterrestre, que no hubo una catástrofe por ponerse la vacuna. O sea, cuando la gente vaya viendo, vaya normalizando el uso de la vacuna, cuando ya en esa fase de la primera línea de defensa la gente lo vea como normal y vea que no pasa nada, o sea, que no hay ninguna situación de tragedia por ponerse la vacuna y lo vea como algo normal, con el paso de las primeras semanas yo creo que ese escepticismo va a ir bajando y como consecuencia de ese porcentaje también. Yo le tenía una propuesta al gobierno, pero lamentablemente creo que los canales de discusión con respecto al plan de vacunación eran muy cerrados, tal vez muy técnicos y por eso uno no tenía y no tenía por qué tener tampoco participación, pero yo le quería hacer un ofrecimiento al presidente de la república y a los organizadores del plan de vacunación en el sentido siguiente, el presidente de la república incluso hay una dicotomía, aquí hay mucha desinformación, lamentablemente hay muchos medios que informan una cosa, no sabemos todavía si fueron 20.000 o 120.000 la cantidad de vacunas. Fueron 20.000, el canciller lo aclaró. Ya confirmaron que fueron 20.000. Pero hay medios que están anunciando 120.000 y otros que 20.000 citando al canciller. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué era lo que yo le proponía al superior gobierno en una jornada en la que todas las mentalidades conscientes y las que están al margen de las teorías de conspiración que se ceban a través de las redes sociales de informaciones que por ahí se vierten, que incluyeran la primera fase, así mismo como decía el presidente de la república o la, no, la primera dama que el presidente de la república quería ser el primero en vacunarse y entonces él hasta cierto punto lo desmiente diciendo no, todos, todos, cuando nos toca todos, todos somos iguales. Pero no, yo entendía que podía hacerse con personas de los medios de comunicación. Por ejemplo, en los medios de comunicación pululan personas todos los días, todos los días, todos los días comunicando, interactuando con la gente, entonces, si la gente lo ve que se vacunan y ven, como dice Leila, el desarrollo tres días, cuatro días, lo ven como conejillo de ir de ahí en la televisión, en la radio, lo escuchan y ya sabe que se vacunó, pues entonces entiende que no hay peligrosidad, que no la hay. Valentín, yo observé ayer un hecho que cuando el presidente dijo que en una encuesta el 40% había dicho que no se iba a vacunar o que tenía que tenía dudas sobre la vacuna, esa encuesta debió obligar al presidente de la república a ser el primero y vacunarse. A pesar de que tiene sentido y yo le veo la lógica al hecho, a la declaración que dio la esposa del presidente, doña Raquel. Es que después lo acusan de abuso de poder. No, 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 señor, no, señor, no, señor, es decir, tiene que ser quien dirige la nación tiene que ser el primero porque del ejemplo frente al escepticismo que hay, una vacuna no iba a ser, no iba a dañar el sistema de vacunación. Yo creo que Donald Trump fue de los primeros en vacunarse y Biden y en otros países han sido la dirigencia nacional y la primera línea de lucha contra el COVID han sido, él debió haber sido si no el primero estar en el primer grupo el presidente porque eso la gente va a decir aquellos, muchos de aquellos, ese 40% que dice yo no me voy a vacunar porque menos si es China porque compré un radio chino y a los tres días se dañó ¿entiendes? Y aquí no hay repuesto chino y comienzan a hablar porque creen que los chinos lo único que hacen bien los chinos es la comida es el chofán pero en China nada más hay que ver las imágenes de China China hoy en día es un país que está galopando en el pleno desarrollo y a Australia Australia tiene ya actividades masivas abiertas sin mascarilla Israel es decir no había razón para que el presidente no se vacunara ahora yo entiendo lo que él dice yo lo entiendo también pero no estoy de acuerdo con él y yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el presidente ¿entiendes? él dice yo no preferí no la familia presidencial ha dicho dos cosas la pareja presidencial primero su esposa ha dicho que él no se no se vacunó porque llegaron muy pocas perfecto es un buen argumento es un buen argumento yo no soy un privilegiado y el segundo yo no me vacuné dijo él porque aquí todos somos iguales y hay un protocolo y a mí me toca pero en el protocolo debieron incluirlo a él no el protocolo debió incluir don Miguel como yo dije también yo me quedé yo me quedé en el pasado con respecto a los líderes de comunicación pero yo me imagino que si esto hubiese ocurrido en la época en que los Jackie Núñez Freddy Vera eran los líderes de comunicación en la República Dominicana o las personas que con mayor atracción llamaban la atención del pueblo dominicano pues entonces debían estar ellos incluidos en esa primera fase venga vamos a ver no son conejillos de India obviamente pero 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 eran las personas don Miguel que iban a llevar al 40% al 40% yo te entiendo el presidente le dice al país que hay un 40% yo cuando oí las frases yo dije yo no sé por qué él dice eso porque se lo preguntaron Miguel pero esa pero esa encuesta solamente la conocía él no la conocía pero se lo preguntaron pero no tenía que decirlo no tenía que decirlo bueno ajá y después alguien la encuentra y le dice mentiroso porque él no está obligado a decirlo él tiene muchos argumentos oye aquí todo se sabe aquí hay una ley pero no importa eso no es ningún pecado él no se está cogiendo nada la información y se la preguntan él tiene que revelarla él dice por razones de seguridad habrá gente él pudo haberlo dicho de otra manera pero decir un 40% a mí me parece que no fue prudente eso y además al día siguiente o dos días después no se vacuna eso invitará a más gente que no se vacuna él tiene sus razones primero perdón yo he dicho que él tiene sus razones por lo que dijo la primera dama por la esposa del presidente porque al principio decían que no iba a haber primera dama que eso era ahora yo no sé si realmente hay primera dama o no hay primera dama pero de todas maneras doña Raquel Alvaje que vale por Raquel Alvaje no porque sea primera dama claro entonces ella dijo una cosa que me parece muy justa no se vacunó porque eran muy pocas entiende y mucha gente iba a quedar en el primer día afuera porque le metieron un anticuerpo y dio 172 también ella explicó ella explicó eso entonces él dijo él dijo que no se vacunó porque él entendía que con el protocolo había un protocolo muy severo y muy firme que había que respetar y aquí todos somos iguales perfecto yo lo entiendo yo lo entiendo pero en el contexto en que se ha vacunado y frente a un porcentaje tan alto de la población con 40% se ganan buenas elecciones en este país mira yo a los dos o sea tanto a ti como Valentín él expresó lo de los medios de comunicación su opinión yo los entiendo entiendo los argumentos de ambos en el caso tuyo lo del presidente y en el caso de Valentín lo de los la idea que él tiene sobre el tema de los comunicadores pero yo yo tengo una opinión distinta sobre ambas cosas con el tema de bueno con las dos cosas yo a mí me gustó el hecho de que comenzaran por el Ramón de Lara con los médicos del Ramón de Lara por el hecho de ser ese hospital justamente donde los médicos se sacrificaron desde el principio o sea el lugar donde más se ha trabajado con el COVID aquí en el país porque fue el lugar que primero abrió la puerta para recibir los primeros pacientes de COVID el paciente cero así que se le llama verdad el primer paciente este señor Paco Aline el primer paciente con COVID es decir los médicos que están sacrificados desde el principio los que más tiempo tienen trabajando y sacrificados por el país con el tema eso está claro eso está claro y establecido en el protocolo sí pero déjame déjame concluir lo que pienso entonces por eso yo estoy de acuerdo que hayan comenzado por ahí y ahí difiero con Valentín y en la parte que difiero contigo o sea es mi forma de pensar es una opinión aunque entiendo la tuya y entiendo la de Valentín pero pienso diferente yo creo que si el presidente hubiese sido el primero en ponérsela aunque entiendo las razones por las que él pudo haber sido perfectamente el primero en ponérsela y yo lo hubiese visto bien yo lo hubiese visto bien pero sé sé porque yo veo como se maneja la gente en estas redes que se han convertido en una especie de poder yo sé que si él hubiese sido el primero en ponérsela le hubiesen caído encima una avalancha de críticas diciéndole que él se hubiese aprovechado de su investidura para justamente ser el primero en ponérsela por encima de médicos militares policías y ciudadanos de a pie porque él es el presidente de pensar de los dominicanos mira leila en la campaña electoral en la campaña electoral yo escribí un tweet que no me arrepiento en Perú pasó eso y fue un lío bueno en la campaña electoral yo publiqué un tweet no me arrepiento de haberlo hecho pero de todas las cosas que a lo largo de mi vida junté que me habían dicho todas las maldiciones que me habían podido echar a lo largo de mi vida se triplicaron por ese tweet en la campaña electoral y yo lo que decía en la campaña electoral cuando el presidente el hoy presidente de la república confesó públicamente que había contraído él y su familia y algunos miembros de su familia el tweet yo me acuerdo yo dije escribí un tweet diciendo que en el momento en que eso se supo o que lo anunció el ministerio de salud pública tenía que hacer suyo ese problema ese problema y hacerlo porque como candidato presidencial cuyas encuestas decían que era el seguro vencedor de las elecciones ya era el caso suyo era un caso de seguridad nacional ¿entiendes? y que a mí me sorprendía y que era un problema y era un un twist incluso que podía a quien afectaba era al ministerio de salud pública porque yo lo estaba acusando o diciendo que era negligente frente a un caso de seguridad nacional de potencial de seguridad nacional y agregaba y aparentemente una palabra que mal empleé yo decía su asombrosa recuperación porque fue en nueve días se decía que eran 20 días que se recuperaban 14 días podía darle al ministerio de salud información suficiente y útil para la lucha contra la pandemia cuando aquí todavía no se conocía nada de la pandemia bueno te digo que todo lo que se tú acumulas de que yo estaba en la primaria y todo lo que yo tuve en la primaria hasta que hasta ese día tú lo juntas lo doy lo multiplicas por 10 y no escuché en mi contra tantos superios tantos superios y tantas cosas lo que quiero decir perdón pero déjame terminar la idea lo que yo quiero decir es que yo estoy diciendo eso consciente que estoy diciendo eso y lo que yo digo que él debió vacunarse porque entiendo también que en este momento la salud lo peor que no pudiera pasar a nosotros como como es dentro del COVID es que el presidente o el entorno del presidente se contagia aunque si es verdad que tiene esa cantidad de anticuerpos no lo necesita no importa pero yo lo que quiero decir es que era simbólico porque yo entiendo todavía que es lo primero que tienen que hacer que pasa cuando en un país Estados Unidos un país en Francia en Inglaterra en España hay un movimiento raro en el mundo que esconden al presidente lo enconden y lo enconden en un sitio y al vice lo enconden en otro porque porque es una imprudencia que el presidente y la vice y el vicepresidente no me refiero aquí en el país viajen juntos y menos en avión ¿entienden? no pueden viajar juntos en otros países eso es la 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 el asunto y cuando ocurre eso el servicio de seguridad y si el presidente se resiste agarran al presidente y se lo tienen que arrastrar para llevarlo a un sitio seguro lo arrastran para llevarlo a un sitio seguro la seguridad física y la salud del presidente de la república eso es una de las cosas más importantes decirle algo don Miguel sin ánimo de excusar a las personas que que así se portaron yo al que haya tenido el COVID y hablo por experiencia personal como testimonio personal al que haya tenido el COVID hay que perdonarle muchas cosas porque el COVID no solamente ataca el aspecto físico lo respiratorio el ánimo las emociones usted puede creer que incluso alguien me llamó y me dijo mira tú estás tomando hay un medicamento por aquí mire hay un medicamento por aquí que yo debo tener que produce unos efectos que puede entender incluso el suicidio usted puede creer eso que te afectan emocionalmente y que tú tienes que graduarlo incluso cuando cuando lo vas a dejar tiene que ir disminuyendo la dosis entonces lo que se lo que se produzca en términos en tiempos de COVID por afectados de COVID yo creo que hay que tratarlo o tenerlo o entenderlo desde el punto desde el punto de vista psiquiátrico psicológico como excusa mire las excusas por ejemplo en materia penal nosotros tenemos varias excusas excusa legal atenuante de la provocación excusa en cimente de la responsabilidad penal por la por el caso por ejemplo de la legítima defensa pero en en ahí en en Colombia tienen una excusa por el pulperio y tienen una excusa por la menstruación usted sabía eso porque los estados de ánimo pueden variar dependiendo mira es un exceso también es un exceso que por la menstruación y eso bueno pero Valentín y yo estamos estamos libres de esa posibilidad Valentín yo soy mujer y te digo que es un exceso es como la mujer embarazada que se aprovecha de su condición para excederse en algunas cosas y quieren asemejar el embarazo a enfermedad y un embarazo sano no es sinónimo de enfermedad mira estaba viendo un mensaje un embarazo no es una enfermedad mira estaba viendo un mensaje escrito de Olga déjame ver bueno ya tenemos el invitado no 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 lo que Olga dice es hoy teníamos dos entrevistas pero hay inconvenientes con una de ellas entonces la segunda entrevista entrará en el primer turno eso es lo que Olga nos está diciendo vamos para adelante pero continúa Valentín en lo que Olga hace la la conexión no decía eso justamente que la gente quiere perdonarle a veces eh algunos algunos exabruptos que se producen en condiciones don Miguel en que las personas tienen no yo no yo no 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 eso a mí me resbala eso a mí me resbala a mí no yo creía que a mí me resbalaba también pero a mí eso me resbala tú puedes estar seguro tú puedes estar seguro yo hablo y me siento en una viva mesa con alguien que me ha injuriado eso no me tiene ¿sabes por qué? porque el que me dice algo a mí y y me habla entonces yo me dice cuál es su categoría el que me dice a mí y le da la oportunidad también de de aclarar no le digo nada no le digo absolutamente nada si tú me dices que yo no sirvo y tú me buscas y y dices que eres después mi amigo el que no sirve eres tú ¿entiende? ¿entiende cuál es mi...? entonces no hay ahí no hay la más mínima posibilidad de la redención y del perdón y de la y de la armonía no en una entrevista que yo le hice a Balaguer para un libro yo le dije presidente pero usted ha nombrado a mucha gente ahí que lo ha ofendido y le ha dicho muchas cosas a veces nosotros no lo que estamos fuera y no conocemos las interioridades de la política dominicana y como usted se desenvuelve no lo entendemos y dice y dicen por ahí que usted nunca se equivoca y me dice cuando una gente que ha dicho que yo no sirvo para nada me acepta un cargo ¿quién es que no sirve para nada? Claro exacto el que lo aceptó miren pero antes de la entrevista yo quiero yo quiero decir lo siguiente porque creo que es muy importante yo creo que este tema de vacunas de RD está por encima de cualquier interés partidario de cualquier interés comercial de cualquier guerra entre partidos entre grupos entre colores yo creo que esto es un tema de país que debería colocarse en lo más alto del interés nacional y que si hay algo que debe unificar es justamente esta campaña de vacunación y que todos deberíamos tratar de contribuir a que la gente se informe bien y se vacune con esto de la vacuna de la India y de China yo sé que es con lo que la gente tiene más escepticismo y por eso desde donde yo pueda en cuanto a información quiero reiterar algunas cosas por ejemplo he leído hoy ciertas cosas que son imprecisiones y lamentablemente algunas de ellas han sido escritas en Twitter por médicos y por eso quiero aclarar un par de punticos antes de que entre ah bueno ahí entró pero muy rápido muy rápido un médico escribió algo que es impreciso sobre la vacuna de la India él decía que hay controversias respecto a la vacuna porque se saltó una fase clínica en los estudios esa no es la vacuna que llegó al país hubo una vacuna en la India que presentó inconvenientes por eso que él describe por eso es la vacuna Covaxin esa no es la Covishield la que vino al país y la que se pactó la compra de 110 mil que llegaron 20 mil adelante es la Covishield la Covishield es de la rama India de AstraZeneca que es la que deriva de unos estudios de la Universidad Inglesa de Oxford y esa no tuvo ningún tipo de controversia ni se saltó ninguna fase están certificadas esas vacunas todas ya por la Organización Mundial de la Salud y la Chile Chile que ha sido uno de los países más exitosos de América Latina en vacunación lo está haciendo solo con la China es decir bueno entonces tú no te vas a montar para los chinos tú has visto quién tiene los trenes más rápidos del mundo claro no pero esto esto querías entendía prudente hacer la precisión porque vi ese tweet circulando y me preocupó porque es desinformación es fake news pero estaba tenía varios retuits tú sabes y como hay una vacuna india no esta sino otra que no es esta misma es otra que se llama Covaxin que tiene una controversia aclararle al oyente que esa no es la que República Dominicana compró nosotros cobramos una que no tiene ningún tipo de problema que es la Covishield esa fue la que llegó y esa fue la que compramos esa no es la que tuvo el inconveniente la que tuvo el inconveniente es Covaxin es otra lo que uno podría concluir es que un médico que habla tan ligeramente de algo tan importante no me pone a mí una inyección no la del COVID sino ninguna otra eso es una irresponsabilidad de ese médico mira yo no lo conozco pero yo entré a su perfil y decía porque vi que decía doctor entré a su perfil y decía médico internista de qué sé yo qué o sea era un médico vamos a darle paso a nuestra invitada vamos a hacer la pausa vamos a hacer el corte para que entonces pasemos con la entrevista del día Olga adelante vamos a hacer la pausa vamos a hacer